Ok, ok, amigos Pelusos, estamos en la transmisión del Pelusos, me preguntaban que donde era PlanesMoto y si se dan cuenta, ahí está el logo de PlanesMoto, es en Avenida, Avenida Vía Morelos, estamos en frente, bueno, están, porque ya me incluyo, están en frente de Tiendas 3B, es Colonia Alcalvario, yo pensé que era San Cristóbal Centro, nos cruzamos de volada y aquí estamos en PlanesMoto, es donde yo compro amigos, de hecho no tengan miedo, porque de hecho no, dicen que no dan garantías en llantas, pero nunca he tenido problema con mis llantas vamos a bajar un poco la voz, si no nos vamos a espantar, me dieron permiso de grabar, les agradezco y de hecho aquí puedes encontrar el aceite para tu moto, las bujillas, todas las refacciones y de todo encuentras Toño y Lupe y lo que me llamó la atención de aquí fue este kit que ya les había dicho, que no le estuvieran metiendo o cambiando o mezclando los rodillos del embrague, ahí viene todo el kit con los pesos de 10 gramos, 11 gramos, 12 gramos, aquí venden de Toño y Lupe amigos, igual o sea, que les puedo decir, si quieres las llantas, puedes encontrar las llantas de tu cuatrimoto, aquí las encontré y las compré, lo único malo es de que nomás me dieron 3 meses sin intereses y pues si es una lana, ya saben que en la cuatrimoto itálica, 180 es cara, lo que si no me gustaron también fueron esos, esos, esos protectores de manubrio, yo estaba esperando encontrar unos así que le quedaran bien, bien padres por el color amarillo a la cuatrimoto, pero ya le voy a cambiar el color a la cuatrimoto, bueno, la vamos a personalizar, ahí, igual aquí están las bayonetas, aquí compré las bayonetitas, que igual así me preguntaron, oye Peluso, que onda con esa bayoneta deportiva, aquí la encontré, la encontré bien chido y igual si quieres focos led para tu cuatrimoto, porque les digo que si le metes el de coche, se te va a bajar la batería y te va a dejar botado, aquí puedes comprar la, los focos led, igual recuerden, los de la cuatrimo 180 y 150 son H4, pero no llevan los mismos que los coches, eh, ocupan menos guataje, pero en los de led no hay broncas y de hecho aquí aparte, aparte, ya estamos acá, ya nos dieron permiso lo chido, si te das cuenta ahí hay una amplia, ah, y si no tienen tu refacción, la puedes pedir por, la puedes pedir, la pagas y te la traen, es lo padre, que luego si se tardan, pero es seguro, porque luego hay unos, me tocó ir a una tienda a encargar unas bujias y nunca llegaron las bujias y ni me regresaron mi dinero, pero bueno, ya tornó, si quieres un casco para tu cuatrimoto, pues no te recomiendo ese deportivo, te vas a ver bien chistoso, pero también igual venden varias cosas así bien padres aquí, igual, o sea, para que te pongas bien, acá viene Intento Rockstar, me estoy escondiendo para no incomodar a los clientes y tampoco los podemos estar grabando, derechos de autor, igual si quieres unas botas para tu moto, y obvio que no le quedan tanto a la cuatrimo, si tienes dinero y te quieres disfrazar con tu cuatrimo itálica, ya saben que es la mortálica, pero miren, acá hay de botas, todo, chamarras, los protectores, de todo, igual la que me latió fue esta chamarrita, a ver si la compro meses sin intereses, esta si me latió, y hay de todo, pantalones, todo acá, para que te pongas bien locotrón, pero que les digo, pelusos igual, recuerden que los cascos hay de tamaño, si yo tengo un problema, lo que si no vi fueron cascos de vacinica, así yo traigo el casco de vacinica, me encanta el casco de vacinica, porque no estorba tanto y no te acaloras tanto, y si se dan cuenta, les vuelvo a decir, igual, cuando compren cascos, bueno, yo traigo unos bien chafas, porque la cuatrimo corre tanto, pero si ya traes de pista, chécate que traigan las, traigan las, las características, y también lo que son los, los DOT, las normativas, para que si te embarras, no te mueras, porque hay unos, unos cascos bien chafas, que, que la verdad, o sea, son para que te mueras, miren, esa también hay una chamarra de piel, o creo que si es piel o escuerule, necesitaríamos preguntarles, pero ya después voy a hacer algo, igual los maleteros de todas las motos, ya, ya me los brinqué, vamos en el minuto 4, ya saben que son 10 minutos, igual acá están los cascos de la motocross, y para motos de cross, y para las cuatrimotos, así para que no te veas tan raro, igual están los trajes para si te quieres enlodar las protecciones, todo está aquí, igual les vuelvo a decir, venden de Toño y Lupe, igual también venden algunas cosas para bicis de montaña, que si, la neta, están chidas, igual si se dan cuenta está el área de pedales, van a decir, oye, peluso, pero tú eres de cuatrimotos, no, yo le, de hecho, nos hemos especializado en la cuatrimoto itálica 180 y la 150, la 200, no, me ha caído casi cuatrimoto de la 200, pero si les puedo ayudar un poco en las cosas, igual acá hay más cascos, así tipo cross, para que vean, ese rojito está padre también, pero yo lo siento muy chiquito para mi cabeza, ya saben que soy cabezón, pero bueno, ahí está pelusos, igual unos moflesitos por acá, y les digo, si no les gustan las cosas, por pedido lo pueden hacer, igual, o sea, no se espanten, yo también me espantaba al principio que venía, decía, no, es que no hay garantía, que no hay devoluciones o esto, porque eso sí, si pagas con tarjeta no te devuelven en efectivo tu dinero, pero sí, nunca se equivocan en trate de las cosas, es lo padre, es lo que me gustó de aquí, siempre coincidió, ahí están los maleteros, ahí están los maleteros, lo que es boutique está en la parte de arriba, en la parte de arriba, amigos, pero bueno, ahí está Planet, estamos en Planet Motor, y les vuelvo a decir, estamos en, ya había, ya está, ya se me olvidó el número, pero estamos, ahí ya lo dije al principio, búscalo en el principio del video, pero bueno, hasta ya no, ya no hicimos los 10 minutos, hicimos 5, pero bueno, amigos, ahí está todo, 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 igual si quiere la cadena de la Cuatrimoto Itálica por pedido, igual la batería sí la tienen, las llantas sí las tienen, pero en medida grande, la que es la Itálica, la marca Itálica sí tiene que ser por pedido, recuerden que es más chica esa, pero me gustaron más las llantas grandes, la ventaja de la Itálica, que yo traigo es que no se voltea, porque hay unas que se voltean por todo, y pero qué les puedo decir, Pelusos, ya vamos a acabar la grabación, si tienen dudas, búsquenlo, también está en Google, está en Google, aparece en el Google Map, de ahí sacamos la dirección, igual el teléfono, búsquenlo ahí, o si no, se los voy a poner en los comentarios, pero bueno, esto fue una transmisión del Peluso, del Peluso Bailarín, les agradezco mucho a todos los que me siguen en YouTube, y ya saben, un saludo a la Tía Justa, y al Tío Herubiel, nos vemos, adiós.